Y además, bueno, hubo novedades en estas últimas semanas. El gobierno tiene casi terminado este proyecto de ley que reestructura la caja militar, alineamientos generales que fueron presentados al Secretariado del Frente Amplio. Se busca sanear el servicio de retiros y pensiones de las Fuerzas Armadas. Hay un déficit de 400 millones de dólares anuales. Esto es el 1% del déficit fiscal. La caja tiene cerca de 50.000 pasivos y los activos superan apenas los 25.000 efectivos. Las Fuerzas Armadas advierten que esto va a traer consecuencias muy graves. Y ya estamos en el móvil de desayunos informales con Eber Figoli, general retirado, coordinador del equipo de análisis de la seguridad social militar. Buenos días, gracias por recibirnos. Muy buenos días a ustedes, muy amables. Bien, bueno, ya se supo que el ministro de Defensa, Jorge Menéndez, sancionó al comandante jefe del Ejército, Guido Marini Ríos, por las declaraciones que había hecho. Que había, en realidad, ya tenido una directiva del presidente Vázquez de no hablar de la caja militar. No estaba en el escrito que él había presentado y, sin embargo, en el acto habló y ahora fue sancionado. ¿Cómo lo ven esto? ¿Cómo les cayó esta noticia? Se trata del señor comandante en jefe del Ejército, por lo tanto, un general en actividad. De manera que no voy a emitir ningún tipo de comentario sobre algo que es privativo y reservado para el personal en actividad. De todas maneras, estuve en el acto del 18 de mayo y le puedo decir que comparto en todos sus términos lo expresado por el comandante en jefe del Ejército. Que había dicho, recordémoslo, ¿no? Tienen el privilegio, le dijo justamente a los funcionarios, de sentirse no funcionarios, sino servidores del Estado y de asistir en silencio a la discusión de su futuro, muchas veces tenida de falsedades y tergiversaciones malintencionadas. Entre otras cosas, ustedes dicen que no se debe hablar de una caja militar porque no existe como tal. Efectivamente. Nosotros estamos ajustados por el estatuto militar que es diferente del funcionario público. Y esto está de acuerdo al artículo 59 de la Constitución, donde exclusivamente los militares nos regulamos por disposiciones especiales en función de ese Estado militar. Pero es buena la pregunta lo que tiene que ver con la tal mentada caja militar. No es una caja militar, es un servicio. ¿Y por qué no es caja? Porque no manejamos recursos propios, porque simplemente nos limitamos a pagar las pasividades y retiros de acuerdo a lo que establecen los órganos superiores, en tanto el servicio de retiros a través de la Dirección General de los Servicios es unidad ejecutora del Ministerio de Defensa Nacional, no designa sus autoridades, no puede realizar ningún tipo de inversiones, no puede recibir depósitos, no puede ejecutar préstamos y tampoco designa a sus autoridades. De manera que al no tener independencia financiera, al no tener autonomía administrativa, obviamente no podemos estar hablando de caja, como puede ser la caja bancaria, la caja de profesionales universitarios, notarial, etcétera, etcétera. Entonces, acá no se pueden hacer inversiones forestales, no se pueden hacer depósitos, no se pueden autocarrestamos y estamos en dependencia absoluta del Ministerio de Defensa Nacional. Por lo tanto, hablar de déficit tan insistido, tan manejado por autoridades del Ministerio de Economía y también por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, nosotros no lo compartimos y entendemos que se trata de asistencia financiera en aquellos casos que están ya previstos por la propia Constitución de la República y leyes especiales. Sigoli, hemos escuchado y la respuesta, obviamente, del comandante en jefe sobre el tema de los privilegios, es porque esto se ha dicho por parte, inclusive de legisladores del Partido de Gobierno. Ustedes no han participado de ninguna instancia, no han pedido alguna reunión, no se han reunido con integrantes del equipo económico del Poder Ejecutivo para plantearles justamente en la previa del proyecto de ley, porque se viene hablando mucho de esta iniciativa, es decir, había alguna instancia, quizás para, de antemano, antes de que se envíe el proyecto, de que ustedes dieran su palabra, su mirada sobre lo que se pensaba reformar, que se nos dice que le cuesta tan caro al país, son 400 millones de dólares. Bien, en principio, la tan mentada cifra de 400 millones de dólares, de acuerdo a la información que manejamos, en tanto equipo conformado por retirados, y por supuesto que en estrecha comunicación con los mandos naturales de las Fuerzas Armadas y con los servicios respectivos, estaríamos hablando en este momento de 356 millones de dólares de asistencia financiera. El resto se compadece, se corresponde con leyes especiales, todas ellas legisladas en el periodo democrático, en la actual democracia, no como se ha referido que es todo producto de la ley orgánica militar del año 1974. La ley de reconstitución de carreras para aquellos que por motivos políticos, ideológicos, habían sido apartados del aparato castrense. La ley de incentivos para los retiros anticipados. Y otras leyes similares, así como también las comparativas, que hasta el año 2013 se fueron aprobando, por ejemplo, en esa época, el actual Ministro de Economía y Finanzas, el contador Astori, era Presidente del Senado, hacen que, por concepto de esas leyes especiales, el monto tenga que ser realmente, en términos de asistencia, no superior en este momento a los 350 millones de dólares. Pero, si hablamos... ¿Sí? No, no, diga... Sí, adelante, por favor. Ah, bueno, no, le quería preguntar también por este... Porque aparte, mientras se hace la reforma, salió en el Dere del País ayer, que se está manejando un impuesto, en el tiempo este, 18 meses, entre que se termine y se implemente, de un impuesto transitorio para jubilaciones que va en escala, ¿no? En 11 tramos, desde los 50 mil pesos nominales hacia arriba, se va a empezar a cobrar. Eso también, ¿cómo cayó, bueno, ustedes? Me imagino que mal, pero si es así, ¿por qué? Correcto. Voy a atar esta respuesta a la pregunta que me había planteado, creo que Jaime Clara, anteriormente. Sí, perfecto. El año pasado, este equipo conformado por especialistas, por profesionales militares, con vastísima experiencia en términos de servicios de retiros y pensiones de las Fuerzas Armadas, asesores legales, jurídicos, contadores, etcétera, etcétera, comenzamos nuestra actuación, por así decirlo, en complementariedad con los mandos naturales, justamente por esta eventual imposición de un nuevo IAS. Prácticamente el alcance en términos financieros es igual o superior al IAS que vertimos al Banco de Previsión Social. Los militares vertimos en tantos retirados, en tantos pensionistas, al Banco de Previsión Social. El año pasado por un monto aproximado de los 32 millones de dólares y este año se presume por el aumento que tuvo a partir del 1 de enero próximo pasado el IAS, va a llegar a los 40, 42 millones de dólares. Ese IAS que va al Banco de Previsión Social, bien podría haber sido destinado al servicio de retiros y pensiones, ya que se pretende de alguna manera empezar a compensar esta asistencia financiera. Esto motivó múltiples contactos con autoridades, con parlamentarios, y por supuesto, por comprender en parte cualquier proyecto de reforma a los activos, la responsabilidad por las comisiones de trabajo, las comisiones técnicas, la llevaron adelante los mandos en actividad. De todas maneras, como grupo coordinador, no nos pasó desapercibido el eventual impacto que podría tener proyectos de reforma y el eventual impacto que podría tener esta segundo IAS denominado prestación pecuniaria coactiva. Prestación pecuniaria coactiva de la cual estamos en notoria y contundente desacuerdo. Lo consideramos confiscatorio, van a haber de materializarse retiros o pensiones que sumado a los descuentos que se nos hacen por sanidad militar, fondo especial de tutela social, el actual IAS y esta futuro segunda imposición, que entendemos desde ya no es constitucional, llevaría a que algunos retiros estuvieran grabados prácticamente en casi un 50%. Entonces yo pregunto a nuestros conciudadanos, ¿quién a esta altura de la vida, 70, 80, 90 años, puede admitir que sorpresivamente sus saberes se vean reducidos prácticamente en un 50%, otros en un 40%, otros en un 30%, con el tremendo impacto que va a tener en las economías locales, más allá del obvio impacto sobre lo que puede ser la vida doméstica. Bien, Figoli, muchísimas gracias por este móvil. A ustedes, muy amables. Hasta luego, a las órdenes. Bien, y la sanción...